Si has conseguido llegar hasta aquí, pues te doy las gracias por haber llegado. Esta es la tercera parte, así que si no has visto las dos anteriores, tampoco pasa nada porque las sigues teniendo aquí en las tarjetas de YouTube. En esta ocasión terminaremos de contestar a la pregunta de ¿Por qué la víctima siempre vuelve? Y aparte, vamos a ver cuáles son los factores más peligrosos que tienen los psicópatas y los narcisistas y aparte de ver por qué no nos debemos de perder a psicosiquis. Y antes de terminar con esta pregunta, sería interesante repasar lo que viene siendo la rueda del abuso emocional que creo que podría ser la mejor manera de terminar con este apartado. Y me estoy refiriendo a ese procedimiento que suelen tener muchas parejas en la cual muchos amigos y cercanos también sufren que es normalmente, con lo que normalmente se suele hacer esta pregunta, es decir, pero vamos a ver, ¿por qué has vuelto con él después de haberlo dejado con lo mal que se había aportado y tal? Y siempre la respuesta, no, porque estaba prometido que iba a cambiar y tal. ¿Qué es lo que suele pasar en esa rueda? ¿Qué es lo que suele pasar en ese proceso de volver constantemente? Bueno, digamos que el ser empático, tanto hombre como mujer, de repente tiene una persona delante que le ha elegido el maltratador o la maltratadora al ser empático nunca o prácticamente nunca es al revés, eso que quede muy claro. Y digamos que ha conseguido darle unas sensaciones de adrenalina como te puede llegar a dar la montaña rusa del parque a atracciones, esta fluctuación de sentimientos continuados, de hoy me das amor, hoy te quiero, esa sexualidad, ¿no? Todo tan artificial, pero a la vez tan potente, como es una droga, hace que la víctima esté viviendo una situación de mucha intensidad. Si a eso le sumas el esfuerzo invertido por parte de la persona empática o la víctima en la relación de pareja para levantar un adoquín o una piedra que son estos seres humanos por dentro y mantenerse unido a una piedra en la relación de pareja, si la víctima suma la inversión de tiempo en la relación de pareja para que funcionase, más el enganche sexual o el enganche emocional, más que ha sido una persona que la ha movido muy intensamente emocionalmente, digamos que es muy fácil que todo eso haga que cuando la persona diga por una cuestión verbal, hola cariño, he cambiado, o por una cuestión de actitud, aparezco en tu casa y quiere decir que me estoy como arrepintiendo aunque no diga nada, pues que la víctima sí que quiera volver a intentarlo dado al enganche, dada a la inversión de su tiempo y dada a cómo imaginaba o idealizaba la relación de pareja por cómo se sentía al principio con el maltratador o la maltratadora. Y este proceso cuando pide perdón, insisto, cuestión verbal o actitud corporal el maltratador, si luego va pasando el tiempo y vuelve a repetirse todo este patrón de intensidad, enganche, maltrato y todas estas cuestiones, ya estamos hablando de que la víctima ha invertido el doble del tiempo. Dice, joder, con todo el tiempo que ha invertido en una relación de pareja, si la persona parece que se ha dado cuenta, se ha iluminado y se ha dado cuenta de la persona tan genial que soy, como ahora, no va a repetir otra vez portarse mal. Ahora que nos entendamos. Dice, tercera oportunidad. Y la lía más gorda al maltratador o la maltratadora. Más gorda, mucho más. Imaginaos lo más gordo. Y dice, pues ya no te hablo más. Y luego llega el maltratador o la maltratadora. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No, que es que estaba pensando en cuando salíamos antes por estos sitios, que estábamos muy contentos. Y la víctima ya llega un momento que ni siquiera abandona al maltratador. Simplemente se queda como un espíritu errante dentro de la relación de pareja, dejando que el maltratador o la maltratadora haga y deshaga durante toda la relación hasta que ya el maltratador o la maltratadora desecha a la persona empática, digamos. Tal y como lo acabas de explicar, ha explicado perfectamente cuál es el ciclo perfecto. Y además centrándose en dos elementos que también considero muy importantes, que son primero la inversión emocional que se hace en la relación. Segundo, las sensaciones que se perciben dentro de la relación. Esa montaña rusa, ese espectáculo emocional que siempre va acompañando a este tipo de personas. Y que por supuesto es perfectamente deseable al aburrimiento y al tedio que normalmente se tiene. Es decir, cuando se tiene una pareja larga, de que terminas cayendo perfectamente en el tedio. Y lo que también estamos refiriendo aquí es efectivamente ese ciclo en el cual se tiene primero una fase de tensión, donde como bien defines tú Ronnie, pues empiezan las pequeñas inquirias, los pequeños reproches, las pequeñas contradicciones, seguido después de una fase de explosión o una fase de agresión, donde directamente se tiran los platos a la cabeza, pues ya no pienso hablar más contigo, pues ya te dejo, que esto es lo otro, que es donde se rompe. La pareja y después de un tiempo, pues vuelve a surgir lo que se llama la luna de miel, que es nos volvemos a juntar, todo vuelve a ser mágico, vuelve a ver esa intensidad de emociones que se había al principio y vuelve a comenzar otra vez el ciclo. Por supuesto, entre esta parte y esta, pues siempre está esa parte del arrepentimiento o ese, ¿cómo decirlo?, ese rogar, ese cariño que me he equivocado, cariño vamos a volver, fíjate cómo es, esa manipulación emocional que se tiene para ablandar a la persona a la que se intenta acceder y, por supuesto, volver a esa tercera fase que es la luna de miel. Esto es algo que ha sido muy estudiado en cuanto a relaciones tóxicas en este sentido y es algo que se da en todo este tipo de relaciones donde hay de por medio maltratos y abusos. Siempre se da en esta misma fase, hasta que al final efectivamente pasa lo que tú has dicho, que al final, pues la víctima no se mueve esta relación, porque ya incluso se ha quedado sin fuerzas, sin recursos. Quiero hacer un apunte, Álvaro, en la relación a cuando vuelve el maltratador o la maltratadora a la relación de pareja, al maltratador o la maltratadora no le gusta esforzarse, no le gusta hacer nada por su víctima. Es más, si cuanto menos haga, más disfruta porque más está riendo de su víctima y más importante se cree. Entonces, digamos que el maltratador o la maltratadora va a pedir perdón en el nivel que necesite para recuperar a su víctima. Si la víctima es fácil de recuperar, el maltratador o la maltratadora hará un movimiento más corto. A lo mejor tienen una relación sexual con él, o le llevan por teléfono, o se van con él a dar un paseo por el parque. Si la víctima es más difícil de recuperar, quizá la compren un coche o la lleven de paseo en caballo. Pero no, digamos que en la luna de miel, como la estás llamando, no quiere decir que el maltratador decida hacer una inversión plena para volver a marear a su víctima y que caiga rendida a sus pies. Va a hacer la ley del mínimo esfuerzo para simplemente conseguir que la víctima vuelva a estar en el punto que es el que le interesa en el maltratador. Desorientada, desconcertada, con el cerebro dividido, que no sabe lo que está bien o lo que está mal, con tensiones de hoy le necesito y mañana le necesito más. Y cuando tenga la víctima ahí, ya el maltratador va a volver a manipular y a hacer su marioneta a su gusto para disfrutar. Según tu opinión, ¿cuál es el factor más peligroso que puede tener, o mejor, vamos a diferenciarlos, una persona narcisista y una persona psicópata? El factor más peligroso, digamos que a nivel de comportamiento son la misma bazofia o la misma basura, porque al final a una víctima le da igual que le peguen con un látigo que que le peguen con una correa, para que nos entendamos. Digamos que el narcisista sí que es un ser abominable que está más interesado en quitarle todas las cualidades y luces que pueda tener una persona que tenga al lado y brille para apagarla y dejarla sometida y en un mundo de oscuridad y depresión, para así sentirse mejor que ella. Y el psicópata, el sociópata, más bien, no necesita apagar la luz de su víctima, la puede mantener en un engaño sin que sienta la víctima que está perdiendo su autoestima o sin que sienta que está siendo vejada o utilizada o que se está perdiendo. Puede mantener en un engaño más frío y hacer una doble vida, pues luego pueden hacerte cualquier cosa. Acostarse con niños, tener 40 amantes, tener relaciones en fiestas con drogas y estar con hombres o con mujeres sin protección y que la mujer no sospeche nada. Digamos que el narcisista o la narcisista sí que necesita dejar a su víctima y demostrarla que la tiene con una correa en el cuello y la pasea por la casa cuando le interesa. Y el psicópata, más bien, es una persona que hace un papel y una representación dentro de lo que es el núcleo de la pareja y luego tiene su vida adicional. Entiendo. Vale. Entonces, sí, concluyendo, sería que efectivamente el narcisista necesita tener la sensación de sometimiento, mientras que el psicópata no. Es como si estuviera perfectamente en su vida. Muy bien, creo que la conversación está quedando genial. La verdad, para aquellas personas que a lo mejor no hayan tenido ningún tipo de contacto con estas personas, por una parte enhorabuena y por otra parte fijaos la cantidad de cosas que es la que estáis aprendiendo con muy poquitas preguntas. Pero antes de terminar, y también de cara también a la audiencia nueva que te está escuchando, Ronnie, quisiera preguntarte, ¿por qué la gente se tendría que suscribir a tu canal? ¿Por qué la gente tendría que ir con Psicoppsiquis? Pues, mira, Álvaro, yo no te puedo decir si Psicoppsiquis es bueno para la gente o no, pero lo que yo sí te puedo hablar es de una experiencia personal. Yo cuando he estado pasándolo mal por sufrir abusos de familiares, por sufrir abusos de parejas y demás, siempre cuando he estado buscando en internet, me decían respuestas que eran para relaciones que eran de tipo normales. Haz contacto cero con tu pareja, no la escribas. Estos coaches que siempre te dan consejos sentimentales, que bueno, que yo les admiro muchísimo, pero digamos que no daban con la raíz de lo que estaba ocurriendo con un problema de pareja real. En lo que se refiere a Psicoppsiquis, te enseña exactamente lo primero, si estás teniendo una relación de pareja normal o estás teniendo una relación de pareja anormal. Si tienes una pareja normal y tienes dentro de esa pareja normal situaciones tóxicas, te enseña en Psicoppsiquis, te enseña exactamente cómo puedes diferenciarlas y cómo puedes lidiar con dichos comportamientos tóxicos. Y si tienes una pareja con un psicópata o narcisista y tú de repente te estás dando cuenta, si tú estás en Psicoppsiquis vas a poder identificar a la perfección y poniéndole con telos y señales todo tipo de comportamientos dentro de tu relación de pareja o de abuso, o abuso laboral o cualquier tipo de abuso. Psicoppsiquis es una herramienta que está creada para que no quede ningún resquicio, ni ninguna grieta, ningún tipo de duda para que una persona que está pasándolo mal o está en una relación que esté siendo sometido o esté siendo abusado puede identificar que es de esta manera y le enseñamos en Psicoppsiquis cómo salir de ahí. Entonces, creo que es un conocimiento súper válido y súper necesario actualmente en esta época que vivimos, que cada vez el mundo es más superficial, para saber si tú estás o bien manipulando o bien maltratando o si bien te están manipulando o te están maltratando. Y Psicoppsiquis te va a dar todas las respuestas, que para eso he creado el canal. Estupendo mensaje para todos los que nos están escuchando en este momento. Así que ya sabéis, se va a ir a su canal y romperle el botón de suscripción porque la verdad que el material que vais a encontrar va a ser fantástico. Y lo dicho, su formato, él ha mencionado mucho a otros coach, a otros canales que se dedican a eso, al apoyo emocional o a la superación. Pero su formato, aunque sea muy parecido, su mensaje es muy pragmático, muy directo. Así que iros por su canal, pasaros a ver algunos de sus vídeos. Y si realmente ya con eso, si ya con esto todavía no os ha convencido, si ya os convence con el material que tiene, pues entonces quedaros con él, porque la verdad os puede resultar bastante útil para el futuro. Como comentario final, por lo menos por mi parte, deciros, aquí nos hemos centrado concretamente en personas con unas personalidades y unas formas de comportamiento muy específicas. Hemos estado hablando perfectamente sobre el trastorno narcisista de la personalidad, también el trastorno antisocial y el tipo de personalidad psicópata, que también habéis visto muchísimo contenido también en mi canal, hablando de este tipo de personas o de este tipo de comportamientos, porque hay personas que no son en sí narcisistas ni son psicopatas, pero sí tienen este tipo de comportamientos, pues por falta de conocimiento, por falta de experiencia, porque no conocen otra forma de relacionarse con los demás y que además con la sociedad intercomunicada que tenemos y con la proliferación de internet, con las aplicaciones y tal, es muchísimo más sencillo tomar distancia, tomar frialdad de la gente y por lo tanto hacer este tipo de conductas que por lo general se pueden volver incluso muy sencillas de realizar. Lo que quiero comunicaros es que, aunque nos hayamos centrado exclusivamente en este tipo de comportamientos, este tipo de vídeos y esta entrevista no está hecho para meteros miedo en el cuerpo, para que empecéis a sospechar de todas y cada una de las personas con las que os vayáis a encontrar por el mundo. No, verá, la gran mayoría de la gente son personas que se preocupan por los suyos, que tienen sus problemas y que tienen sus cosas, efectivamente como todos, pero de alguna manera esto sirve para enseñaros a que tenéis que estar aleta, a ciertas señales, siempre, pero sí, para localizar a ciertas personas de las que es mejor protegeros y no acercaros para evitar cualquier tipo de daño que os puedan llegar a hacer. Recuerdo sobre todo cuando hice el vídeo sobre la psicopatía, que lo visteis en colaboración con Mubu, con el canal de Antroporama, pues mucho vinisteis diciendo de que no, lo que estás diciendo es una barbaridad, que parece que lo que quieres es coger a todos los psicópatas y meterlos en un campo de concentración en absoluto. Yo en ningún momento digo en ese vídeo de que se meta la gente en cárcel y nada por el estilo. De hecho, el lema que defiende ese vídeo es cuídate los psicópatas, cuídate de este tipo de gente, porque este tipo de gente, aunque sea minoría, existe, están ahí, se mueven y hacen este tipo de cosas. Pues bueno, ya que tenemos la oportunidad de ver cuál es su metodología y de ver cuáles son sus efectos finales, pues qué mejor manera de tomar conciencia y de movernos con un poquito de cuidado cuando empezamos a identificar este tipo de señales. Vale, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que no se tiene que hacer una alarma social de que existen este tipo de seres y que son mayoría, porque efectivamente tenemos la suerte todos de que estos seres son minoría, pero también no puedo dejar de decir, porque éticamente me creo con la obligación de que cada uno de estos hace daño a varios. Digamos que no solo se hacen daño a uno, a lo largo de su vida hacen daño a varios. No hablamos ya físicamente, sino emocionalmente. La gente normal normalmente no tiene este tipo de cuestiones y normalmente si estáis en una clase, en un instituto, puede que haya uno que sea así en toda la clase. Si estáis en un trabajo de 500 personas o 700 personas, puede que haya 20, digamos, con este tipo de rasgos. No hablamos de asesinos en serie, insisto, sino hablamos de gente que solo vive para sí mismo y que le importa a tres narices los sentimientos y las emociones del resto. Sí que normalmente, ya os comento yo, que yo soy un ser humano que sí que tengo la suerte de que me relaciono con mucha gente, porque llevo equipos de fútbol, porque llevo el canal Ahora de Psicopsiquis, porque he trabajado en muchos sitios y he conocido con muchísima gente y lamentablemente me he cruzado con muchísimos más. Puede ser que la gente no se cruce con tanta gente de este estilo. Pero igualmente sí que quiero dar una pequeña alarmita y una voz interior para todos que, por lo menos, sí que puedan identificar cuando tenga una persona un comportamiento raro y le enseñe fotos de otra persona desnudo y se ría, estén criticando al de enfrente y quieran humillarla en público, en los colegios peguen collejas al de la silla de adelante, porque tal, para que ese tipo de personas sí que por lo menos no se las deseche del planeta, pero sí que se les someta a estudio y se hable con ellas o se les incite a cambiar el comportamiento. Si esas personas siguen por la misma línea o hacen caso omiso o son egoístas y son duras y maltratadoras, pues sí, alejarlas de vuestro entorno. Estupendo, pues finalizamos aquí esta magnífica conversación. Primero, Ronnie, te agradezco muchísimo que hayas venido. La verdad que ha sido fantástico poder hablar contigo. Ha sido una charla súper entretenida y la verdad que es que no ha tenido desperdicio por ningún lado y espero que también la audiencia tenga esa percepción cuando escuche tus palabras. Así que, chapó también por tu actuación. Ha sido fantástico. Bueno, yo, Álvaro, solo decirte que te estoy tremendamente agradecido. Gracias por haber confiado en mí. Gracias por confiar en Psicoppsiquis. Gracias por confiar en este proyecto porque no solo estás confiando en mí, estás confiando en todas las personas que me siguen, que hay detrás y que están empujando este movimiento para que salga a la luz y poder intentar salvar a víctimas que están siendo víctimas de abuso emocional, como personas que en el futuro puedan ser víctimas de abuso, que tengan este conocimiento para que no se permita que pasen este tipo de situaciones entre los seres humanos que sí tienen buenas intenciones. Eres una persona que a mí me encanta personalmente, ya es un sentimiento personal. Te he visto que das clases en institutos, te he visto cómo tratas a la gente, no más conmigo que soy un canal de momento pequeño, cómo te has solidarizado conmigo y con mi causa para poderme traer a tu canal lleno de gente y poderme publicitar. Y te estoy súper agradecido por las dotes humanas que demuestras y con tu actitud me enseñas a mí a que el día de mañana yo también intente ser mejor. Pues con esto muchísimas gracias también. Y bueno, con esto finalizamos, ¿ok? Aquí tendréis el material. Así que nada, por lo general sigo repitiendo el mismo lema, cuídate de los psicopatas. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.